Hola aficiados de las Chivas. Se toma a todos por sorpresa. Liga Ho. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. Chivas de Guadalajara se despidió de la liguilla del torneo Liga MX Apertura 2023 tras quitarle un verdadero sombrero a Pumas de la UNAM 3-0, dejando al técnico belgko Paunovic con los pelos de punta. El técnico serbio no ocultó su malestar y, al analizar la serie, confesó que la eliminación se le escapó en el primer partido, donde, incluso ganando 1-0, el equipo desperdició más ocasiones que agua en un colador. Paunovic, dándole un beso en el hombro a los Pumas, reconoció que los muchachos lo hicieron muy bien aprovechando sus oportunidades, algo que Rebaño Sagrado desaprovechó. La falta de agarre y la ineficiencia en el momento adecuado se hicieron evidentes en el Estadio Universitario Olímpico de la Ciudad de México. Los goles de Antonio Briseño, Autogol, César Huerta, Penal y Gabriel Fernández le dieron una verdadera patada a Chivas. Paunovic lamentó la falta de precisión en sus tiros y afirmó que deberían haber sido más cuidadosos con sus tiros. El técnico confesó que el equipo se desplomó rápidamente tras encajar el primer gol y, además, dejó al público enfadado. Pese al tiro en el pecho de la eliminación, Belko Paunovic dejó claro que no se librará de Chivas y prometió seguir la batalla con toda la determinación y determinación para darle la vuelta al partido. ¿Y fanáticos, creen que Paunovic debe salir de Chivas? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas, dale like al video para fortalecer el canal.